¿Qué queríamos presentar a todos y a todas los itinerarios de género que hemos realizado en colaboración con el Instituto de Investigaciones Femeninas de la Universidad Complutense de Madrid? En el verano del 2009 se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y el entonces Ministerio de Cultura, titulado Estudio de los Fondos Museísticos desde la Perspectiva de Género. Este convenio se realizó a través del Instituto de Investigaciones Feministas con la participación de la Facultad de Educación de dicha universidad y la implicación de la Subdirección General de Museos Estatales y de diversos museos. Entre ellos el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo del Traje y la colaboración de otros museos que luego veremos. La firma de este convenio supuso una magnífica oportunidad de colaboración interinstitucional y persiguió convertirse en un referente en la construcción de una ciudadanía en igualdad tanto en nuestro país como en Europa. Por otro lado, la Asociación en Mujeres se incorporó al proyecto en octubre de 2011 a través de la convocatoria de solicitud y ayudas para el fomento de proyectos culturales a desarrollar en museos, en la que participó con la propuesta seleccionada itinerarios didáctica 2.0 museos en femenino, aportando la ampliación del estudio al Museo Nacional de Cerámica González Martí. Bien, el proyecto de I más D, estudios de los fondos museísticos desde la perspectiva de género, Museo del Prado, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Museo Arqueológico Nacional y Museo del Traje, dirigido por Marian López Fernández Cao en el Museo Arqueológico Nacional, se tradujo en dos actuaciones. En primer lugar, en un estudio del lenguaje documental utilizado en los distintos instrumentos de los que se sirve el museo tanto para el análisis y documentación de los bienes culturales como para su transmisión al público a través de catálogos de exposición, hojas didácticas, piezas del mes, folletos o guías breves, entre otros. Todo ello para evitar sesgos de género, claro, en el lenguaje. Y, en segundo lugar, se tradujo en la realización de los que hemos llamado itinerarios de género, o han llamado itinerarios de género. En este marco, y tras concluir las obras, la gran obra de renovación del museo en 2014, el museo recién inaugurado se estrenó con una jornada de género organizada por el MAN y el festival Miradas de Mujeres, bajo el título Las Mujeres, sujeto de la Historia. Y, a finales de ese mismo año, en la jornada, museos donde están las mujeres, que presentó el balance y las perspectivas de futuro de ese convenio marco firmado en 2009, presentándose, además, al público, el itinerario de género La Mujer en la Hispania Romana, que inauguraba el primero de los dos itinerarios en clave femenina del Museo Arqueológico Nacional. El proyecto ha seguido adelante y hoy queremos presentarle el segundo itinerario que hemos realizado en el marco de este proyecto, que se llama La construcción del género en la Grecia clásica. En la construcción de ambos itinerarios hemos participado, los aquí presentes, Marían López Fernández Cao, Antonia Fernández Valencia, Asunción Bernárdez, que hoy no nos puede acompañar, y el Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas de este museo, con Margarita Moreno, Ángeles Castellano, que hoy tampoco nos puede acompañar, y yo misma. Vamos a ver un poquito del itinerario de Grecia. A través del itinerario La construcción del género en la Grecia clásica, que recorre la sala 36 del Museo Arqueológico Nacional, se aborda la construcción de la identidad femenina, de sus espacios, de sus gestos y tareas, y de los modelos de comportamiento a ellas asignados a través de los objetos expuestos. Partimos de un texto griego, una sentencia que la tradición atribuyó a Tales de Mileto, y que dice lo siguiente. «Doy gracias a los dioses por ser hombre y no animal, por ser varón y no mujer, por ser griego y no bárbaro». La sentencia delata cómo el varón griego se enfrenta a la alteridad a lo que se sitúa fuera de los límites del orden, de la normalidad que él mismo construye, para definir su propia identidad. Se define a sí mismo en oposición a lo que no es, a lo otro, polarizado en tres categorías igualmente amenazantes, la naturaleza, el extranjero y la mujer. Elementos clave en un proceso de interacción constante, determinado por estrategias de exclusión o de integración. En el mundo griego, la definición social de lo que es natural y normal para el hombre se construye en términos de lo que no lo es, que es el dominio de la mujer. Él es la encarnación perfecta y absoluta de los valores esenciales de una sociedad androcéntrica. Es dominador, agresivo, competitivo, autocontrolado, visible y verbal. La mujer, por el contrario, debe ser sumisa, pasiva, modesta, invisible y silenciosa. Sin embargo, estos valores positivos de la mujer son diametralmente opuestos a la percepción de su verdadera naturaleza, esencialmente antisocial, o así lo entendían los griegos. Es irracional, transgresora, incapaz de controlar y reprimir sus insaciables apetitos sexuales y sus límites son difícilmente determinables o controlables. La mujer solo puede trascender su naturaleza innata, pensaban los griegos. Bien, como la mujer es incapaz de ponerse límites, a sí misma debe ser limitada. Y eso se logra con la socialización a través del matrimonio, la organización de su espacio, con prescripciones sobre sus gestos, ordenando sus rituales e imponiéndole tutores. Bajo este paradigma identitario, el itinerario que hemos construido nos permite acercarnos a estos valores, a estas actividades y a estos espacios femeninos a través de los vasos, de las terracotas y de los objetos de bronce expuestos en las salas de Grecia, todos ellos objetos de la vida cotidiana. A través de ellos y de las imágenes que los decoran, penetramos en la vida de las mujeres, en las relaciones de género, en los espacios de exclusión y de contacto con la esfera masculina. El itinerario se articula en cuatro grandes ejes temáticos que se corresponden con cuatro ámbitos espaciales diferentes. El espacio ciudadano, los espacios domésticos, el cementerio y el mundo del imaginario, el mito y el imaginario. Así, en el espacio ciudadano, se abordan las instituciones y actividades propias de la vida social y política griega, como la educación, el simposio, el teatro, la política, la religión y la guerra. Un mundo y espacio absolutamente masculino, donde la exclusión, el silencio y la invisibilidad de la mujer quedan patentes. Y cuando la mujer está presente, su imagen y su actividad actúan como refuerzo del paradigma identitario construido. En el espacio del hogar, de loicos, se abordan temas como el ritual de la boda, el espacio y las actividades del gineceo y las edades de la vida, el protagonismo de la mujer en el ciclo de la vida, desde el nacimiento y el cuidado de los hijos hasta el cuidado de los ancianos y la preparación de la muerte. Un tercer capítulo de este itinerario se dedica al papel de la mujer en el ritual fúnebre, su protagonismo en la preparación del cadáver y en los rituales fúnebres. Y también se aborda el mantenimiento de los roles de género asignados a cada género, incluso en la muerte. También nos asomamos, a través de las imágenes de vasos y terracotas, a ese espacio imaginario y simbólico que es el de la geografía del más allá, poblado por seres híbridos, extraños y monstruosos, esfinges, sirenas, gorgonas y tritonesas, que adquieren como la propia muerte a la que encarnan un rostro femenino. Por último, el imaginario aborda el tema del mito, instrumento legitimador del orden creado e impuesto que sanciona modélicamente la construcción de la identidad griega, las virtudes y valores de hombres y mujeres, a través de las figuras y acciones de diosas y dioses, de héroes y de heroínas. Objetos e imágenes realizados por y para los varones para reafirmar y perpetuar su predominio nos proporcionan una lectura del papel social de la mujer desde la perspectiva masculina griega. Hemos querido articular este discurso tanto en las propias salas como en los itinerarios que hemos realizado, desde la presentación de unos roles de género androcéntricos como provocación intencionada, el objetivo ha sido mostrar una realidad histórica y suscitar la reflexión sobre este modelo identitario, sobre sus valores y contrastarlos de forma crítica con los modelos y valores actuales. ¿Son tan alejados hoy en día de aquellos? Pensar la asimetría en la Grecia clásica nos debe hacer reflexionar sobre las asimetrías en nuestra propia sociedad para avanzar hacia la igualdad. Esta es la presentación en grandes rasgos de lo que son ese itinerario de Grecia. Y ahora Marian López Fernández-Cao nos va a hablar del proyecto, cómo se gestó, cómo se generó, cómo se desarrolló. Pero antes voy a presentarla brevemente una pequeña biografía para situarnos, para que el público se sitúe. Marian López Fernández-Cao es catedrática acreditada de Educación Artística en la Universidad Complutense de Madrid, directora del Grupo de Investigación Aplicaciones del Arte en la Integración Social, Arte, Terapia y Educación Artística para la Inclusión. En 2007 fue elegida directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, cargo que desempeñó durante cuatro años, hasta 2011. En 2012 fue propuesta y elegida para la presidencia de MAF, Mujeres en las Artes Visuales, cargo que mantiene en la actualidad. Ha impulsado la creación del Máster Oficial Internomisatorio en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. Es directora del Grupo de Investigación Aplicaciones del Arte en la Integración Social y de la revista Arteterapia, Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. Ha desarrollado varios proyectos de investigación, como este del que nos va a hablar ahora, Museos y Género, y otros proyectos europeos, Ariadne, sobre la mejora psicosocial de migrantes a través del arte, y Diversity sobre la Inclusión de la Diversidad en los Museos y en la Ciudad. Bueno, ha dirigido más de 20 tesis doctorales y es autora de numerosísimos artículos y monografías que no detallo. Así que tiene la palabra Mariana. Sí, él bien. Esto... Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por haber venido. La verdad que nos hemos quedado bastante sorprendidas con la convocatoria y con la cantidad de gente que está aquí. Quiero agradecer, antes de nada, al Museo Arqueológico Nacional, como siempre, lo bien que ha acogido desde el inicio, desde que en 2009 iniciamos el proyecto con el Ministerio de Cultura y rápidamente vino una representante por cada uno de los museos con los que trabajamos, a Carmen Marco, que está aquí, la subdirectora, y a Margarita Moreno, también a Paloma, con las que desde luego hemos tenido una sintonía desde el principio y ha sido un trabajo yo creo que muy horizontal, en la que nos hemos sentido muy a gusto, tanto Asunción Bernal de Rodal, que no puede estar aquí, como Antonia y yo. Yo voy a contar muy brevemente un poco la idea de dónde surge. Estaba contando cuántos años llevamos ya con el proyecto y llevamos como seis años, que son siete, va a ser siete años. Y bueno, un poco cómo surgió el proyecto. Yo creo que parte, como la mayoría de los proyectos que tienen que ver con la implicación social, de un cierto malestar y de cómo solucionar ese cierto malestar. El malestar venía de cómo muchas de las mujeres que nos habíamos formado en cultura, tanto en arte, como en literatura, como en las distintas áreas, no veíamos reflejada nuestra presencia tanto en museos como en otras instituciones. y eso yo creo que hizo, entre otras cosas, que surgiera una ley que no sé si ustedes se acuerdan, pero fue la Ley de Igualdad del 2009 y que me parece que la tengo por aquí y si no se me olvida el este. Bueno, yo había iniciado con dos frases que me parecen importantes tanto de Virginia Woolf como de Walter Benjamin que dice nada de lo que ha sucedido ha de darse por perdido para la historia. Y este es uno de los ejemplos o es parte de las motivaciones que nos animó desde el Instituto de Investigaciones Feministas y desde la Facultad de Educación a animarnos con este proyecto o de todas las vidas que hubiéramos podido tener de haberse dado otros contextos y otras posibilidades. Siempre en el proyecto que, como decía antes, parte entre otras cosas y no solo, pero parte fundamentalmente apoyado por una ley. Es decir, cuando hay una ley que apoya o que quiere arreglar una desigualdad las cosas funcionan mejor si no hay leyes pues no funcionan y la ley de igualdad de 2007 que lo que propone es que todas las instituciones y todas las administraciones públicas deben de analizar hasta qué punto hay una desigualdad en sus administraciones públicas y si la hay hacer acciones positivas para solucionarlo. En este caso, la ley de igualdad en su artículo 26 habla de todas las instituciones culturales y, como no puede ser de otro modo, también de los museos. Entonces, bueno, el Instituto de Investigaciones Feministas se puso en contacto con el Ministerio de Cultura fundamentalmente a partir de otro proyecto que habíamos terminado y que tenía que ver con educación e igualdad. Era un proyecto en el que, me parece que tengo algunas imágenes aquí, nosotras estábamos muy interesadas en trabajar desde educación primaria, sobre todo la igualdad y la igualdad a través del arte. Entonces, bueno, eran unas guías que desde nuestro punto de vista habían salido muy bien, de hecho, una de ellas la hemos hecho hace bien poco con el Museo Arqueológico Nacional y nos parecía que era un producto que podía ser replicado, que podía interesarle al Ministerio de Cultura. Al Ministerio de Cultura no solamente le interesó, sino que le interesó mucho y dijo, bueno, yo creo que podemos trabajar juntos o podemos trabajar juntas. Y entonces, de alguna manera, el proyecto surge primero como un estudio para, se eligen cuatro museos que son, como señalaba Paloma, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Prado y el Museo del Traje, que son museos bastante emblemáticos en España con la intención de que ese modo de trabajo, ese modo de análisis, a corto, medio y largo plazo, pueda ser replicado en toda la red de museos españoles. Bueno, este proyecto no continuó porque las circunstancias políticas variaron, básicamente. Pero, en cualquier caso, nosotros hemos seguido trabajando juntos, independientemente, con casi todo, con prácticamente todos los museos, porque sí que había un interés claro por parte de los museos por introducir y revisar no solamente el discurso que tenían, el discurso museográfico, las fichas de catalogación, sino también el discurso en general, bueno, como he dicho, museográfico y los posibles itinerarios que se podían articular. Partimos de la idea de lo importante que son los museos como lugares de memoria y como lugares de legitimación. Es decir, yo lo he repetido ya 20 veces, la idea de cuando los niños o las niñas entran entran a los museos lo que encuentran son aquellas piezas que su propia o la generación anterior considera que son valiosas y que son dignas de conservarse. Con lo cual, al revés, sucede lo contrario. Es decir, aquellos elementos que no están no son valiosos o no son dignos de conservarse. Si nosotros o nosotras aplicamos la perspectiva de género, lo que nos damos cuenta es que entonces las acciones que hemos llevado a cabo las mujeres o las propias mujeres no somos dignas de conservarse o no somos dignas de trascender. Y eso realmente es algo que no solamente no es cierto, sino que es profundamente injusto y absolutamente antidemocrático. Con lo cual, digamos que son fórmulas simbólicas que van calando en la nueva ciudadanía cada vez que ésta aparece. Con lo cual, pensábamos que trabajar el elemento de la memoria y la legitimación no era simplemente un capricho, sino que era un modo de restituir el valor de las mujeres y de los hombres, pero también de las mujeres en la historia. Evidentemente, se pueden hacer distintas lecturas, porque también se puede hacer una lectura de clase social, de procedencia, etcétera. Pero en este caso, nosotros lo hicimos desde el género y trabajando estos aspectos. Es decir, la importancia de la construcción de la memoria, no solamente individual, sino también social y la legitimación de la existencia y el discurso. Da la sensación que cada vez que llega una nueva generación de mujeres tiene que inventarse su propia historia, porque llega a los museos, llega a los libros, llega a los textos generales y a los manuales y parece que no hay nada. Es decir, el discurso en general se legitima a través de la historia. Cada discurso se legitima a través de un autor, una autora, etcétera. Cuando no hay ese mecanismo de legitimación parece que somos como Adanes o Evas que nacemos en cada generación, por decirlo de alguna forma. en este sentido y como señalaba los museos son elementos de legitimación de la cultura y elementos de legitimación de modelos con lo cual el museo como ha hecho este museo hace unos cuantos años que se acaba de renovar ha hecho todo un ejercicio de reflexión museográfica sobre qué es lo que debe de estar por qué para qué y no solamente con una función estética sino con una función antropológica con una función social y con una función educativa. que creemos que es uno de los elementos o de las funciones que tiene que tener el museo articular esos cuatro elementos. Nosotros trabajamos con unas metodologías inclusivas y unas metodologías feministas en la museografía como instrumentos de deconstrucción de la cultura. Un elemento que nos importaba mucho que es el punto de vista feminista es decir desde la experiencia de las vidas y las mujeres es decir aquellas como se pueden ver en estos itinerarios que además luego va a explicar Margarita y Antonia nosotros no queríamos descubrir nada nuevo que no supiéramos en principio pero desde luego quedaba de alguna manera velado por el discurso genomónico por decirlo de alguna manera. Lo que queríamos señalar es cómo las vidas y las experiencias de las mujeres que han vivido en Grecia o que han vivido en Roma o que han vivido a través de los siglos y se pueden ver en el Museo del Prado o en otro de los museos son tan valiosas esas experiencias como las experiencias vividas por los hombres y que esas experiencias además pueden ser replicables y que independientemente de que las mujeres hayamos estado presentes en la medicina en la educación en la economía etcétera por supuesto que hemos estado presentes en el cuidado porque hemos sido heterodesignadas hemos sido designadas desde que éramos pequeñas y socializadas para que fuéramos cuidadoras pero es que cuidar es bueno para las mujeres pero también para los hombres o que igual que se muestran las piezas de destrucción las piezas de conservación y de cuidado desde mi punto de vista son más importantes que las otras pero al menos están en el mismo nivel de importancia y eso quiere decir dar un giro en qué es lo que consideramos importante en determinados momentos de la historia y sobre todo qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos si es más importante agredir que cuidar o si es más importante dirigir la vida hacia el mantenimiento de ella que hacia la destrucción de la misma bueno como señalaba Paloma y para ser rápida porque si no me enrollo partiendo de ese trabajo que habíamos hecho en educación artística surgió el proyecto de posibilidades de ser a través del arte que eran unas guías como señalaba que lo que mostrábamos era a través de las artistas cómo se podía trabajar la igualdad y ello unido a la ley orgánica de igualdad dio como resultado el que lo lleváramos a los el que lo lleváramos a los museos aquí yo les he puesto bueno la ley como es que la ley es muy bonita y merece la pena echarle un vistazo y de vez en cuando hacerle caso a las leyes que para eso están es decir políticas activas para la ayuda de la creación de autoría femenina adoptar iniciativas para favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural que se respete y garantice la representación equilibrada en los órganos consultivos etcétera y en general adoptar las medidas positivas necesarias para hacerlo entonces lo que hicimos a partir del proyecto de género y museos fue como señalaba también Paloma analizar los contenidos que eso si ustedes quieren luego les podemos hablar más sobre ellos porque ahora lo que estamos centrados es en los itinerarios pero que fue un trabajo muy interesante ver cómo estaban organizadas las fichas ver cómo estaba bueno cómo estaba el discurso cómo se cuáles eran los contenidos de determinadas obras bueno que es muy interesante tanto en este museo como en los otros como en el Prado en el Reina Sofía que es un museo de arte contemporáneo lo cual es interesante y en este sentido los objetivos eran identificar el posible carácter androcéntrico exactamente dónde se había producido ese sesgo androcéntrico y cómo se podía cómo se podía solucionar el convenio que se firma yo creo que es un convenio histórico yo siempre lo digo es un convenio para una tesis doctoral porque es un convenio que por primera vez el Estado español reconoce que hay un desequilibrio de género y que hay una desigualdad en la cultura española y yo creo que solamente por eso ya es interesante y uno de los y estos objetivos son los que están presentes en ese convenio lo que se propugna es promover la presencia equilibrada y devolver a las mujeres su papel en la historia en la producción artística en cumplimiento de la ley de transparencia y acercamiento de la cultura a los ciudadanos y en ese sentido hacer una nueva lectura entonces hay un trabajo digamos más sordo que es de análisis interno de cada uno de los museos pero también hay un trabajo más didáctico que tiene que ver con los itinerarios es decir con el fin de que los museos cada vez sean más igualitarios lo que se propone es que a corto y medio plazo se hagan al menos una serie de itinerarios que lo que hagan es devolver el protagonismo a las mujeres en la historia y bueno a pesar de que el convenio expiró en el 2011 el proyecto de investigación se acabó en el 2012 aquí se no en el 2014 perdón aquí seguimos porque creemos cuando los proyectos yo creo que son necesarios siguen funcionando y una prueba de ello es como como después de que ese convenio se termina con el Ministerio de Cultura en el 2011 y en el 2014 se termina con el con el I más D que es apoyado por el Ministerio de Innovación y Tecnología el proyecto continúa porque es necesario bueno lo que hicimos en general fue hacer un análisis exhaustivo de la orientación general sistema de catalogación documentación relativa a cada pieza materiales usados por los profesionales discurso museográfico discurso educativo discurso en la web y luego diseñar estos materiales diseñar itinerarios y diseñar también guías didácticas bueno yo no voy a extenderme mucho más porque me parece que queda más o menos enmarcado lo que es el proyecto yo creo que tenemos que estar contentas porque cuando empezamos a hacer los itinerarios yo creo que eran los primeros los primeros itinerarios que se hacían en España y en Europa porque realmente no había prácticamente ningún itinerario que nosotros conociéramos en el mundo occidental y tampoco en Latinoamérica porque peinamos todo lo que había en los museos y a partir del comienzo de creación de los itinerarios que de hecho el primero también fue en el MAM cuando estaba todavía en remodelación y fue en Tesoros que era un trocito pequeño y ahí fue el primer itinerario que se hizo en muchos otros museos españoles o del Estado español y no solo se han empezado a hacer itinerarios de género lo cual quiere decir que había una necesidad de ello y que había una necesidad de repensar los museos desde una perspectiva más igualitaria así que nada os dejo con Margarita y muchas gracias presentarle un momentito Antonia Fernández Valencia es profesora titular del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense y está asociada al Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense también ha participado en proyectos de innovación educativa en investigación histórica de diversa tipología impartido cursos conferencias y es autora de numerosísimas publicaciones y se ha incorporado desde el principio a este proyecto y más de género y museos te lo he resumido muchísimo pero bueno buenos días me sumo obviamente a las al agradecimiento y a las felicitaciones al museo por la colaboración que hemos tenido en estos años y que ha dado muchísimo fuego y espero que no se agote bueno yo les voy a presentar fundamentalmente cuáles han sido las líneas de trabajo que hemos hecho con estos itinerarios más desde una perspectiva educativa es interesante que terminemos los itinerarios volviendo a los orígenes a Grecia a la sociedad que articuló y difundió los discursos dominantes sobre la asimetría de los géneros y la dominación y discriminación femenina discursos que obviamente servirán de apoyo para justificar las leyes que consolidan esa asimetría en la sociedad griega y romana y que van a ser las bases de la evolución discursiva jurídica de las sociedades occidentales hasta nuestros días en este sentido yo os rayaría lo acertado del título de esta mesa la construcción del género en la Grecia clásica aunque el itinerario que hoy se presenta se centra especialmente como todos los demás en visibilizar la parte femenina la propia estructura organizativa de la sala ha facilitado una comparativa en la construcción de los géneros masculino y femenino que no había sido posible en otros itinerarios y esto creo que se debe obviamente a una concepción muy clara por parte del equipo y que ha facilitado enormemente yo creo ver con claridad a un alumnado o a visitantes que pasamos por aquí como efectivamente hay dos líneas de educación dos líneas de formación dos líneas de apuntar hacia proyectos vitales de futuro claramente diferentes bueno y digo volver a los orígenes porque estos discursos y parte de las realidades que llevan asociados en las posibilidades de ser de hombres y mujeres han estado en la base explicativa de las numerosas representaciones de iconos simbólicos de la feminidad y de la masculinidad y de las representaciones de las relaciones entre los géneros que hemos trabajado en otros itinerarios de tiempos modernos y contemporáneos la continuidad de los discursos sobre el modelo de mujer que presentaba Paloma esa mujer sumisa obediente delicada al servicio de es una de las claves de la explicación de la historia de las mujeres y está presente muy claramente definida en el mundo griego y heredado y continuado desde Roma hasta el resto de los itinerarios que hemos ido percibiendo desde una perspectiva feminista y de educación en igualdad que es lo que inspira gran parte de este trabajo que ha dirigido Marían descodificar esos iconos y formas de la representación de los museos como lugares de memoria memoria que significa y que por tanto valora como se decía anteriormente nos conduce necesariamente a los discursos y a las realidades vitales a las posibilidades de ser en femenino y a las reacciones que las mujeres mantuvieron entre sí y con contemporáneos con sus contemporáneos en los contextos de los mismos y de las leyes que pretendieron legitimarlos y naturalizarlos desde una perspectiva didáctica entendimos que el mundo de la representación cultural y objetual que sirven los museos podía ser un magnífico punto de apoyo para empezar a pensar las sociedades y obtener informaciones concretas sobre diferentes variables de la vida social de las mismas a través de un proceso de observación captación de información deducciones y formulación de dudas y preguntas derivadas nos permite por otra parte enseñar el propio proceso de construcción de conocimiento modelo docente por el que siempre hemos apostado sin dudarlo es decir intentamos que miren deduzcan se informen piensen sobre lo que ven y creen conocimiento propio que después podrá ser comprobado completado discutido etc. en las clases en las aulas o en el propio museo los itinerarios femenino que hemos diseñado se conciben para servir a ese modelo de enseñanza aprendizaje la perspectiva de género que no excluye otras como la clase la religión o el grupo étnico-cultural necesariamente abre a nuevos centros de interés tanto desde el punto de vista del sujeto histórico considerando que supone una consideración diferencial de las mujeres frente a un sujeto universal que las ignoraba bajo una supuesta y equívoca inclusión como del objeto de conocimiento importante para la memoria sensiblemente ampliado a los mundos de referencia vital femenino es decir al ámbito doméstico y a los espacios de mujeres todos han obtenido un proceso todos los itinerarios han tenido un proceso de construcción similar en una visita lenta dialogada entre nuestro equipo y el equipo del museo correspondiente en torno a las obras expuestas se iban sugeriendo asociaciones de las obras a conceptos a temáticas a protagonismos personales que podrían rescatarse y a partir de ahí se derivaría una selección de piezas y un orden de visita acorde con los objetivos perseguidos cuáles eran esos objetivos en principio el general hacer una propuesta para enseñar a mirar obras de arte artesanías piezas seleccionadas por su aslor testimonial de una cultura material etcétera no solamente como tales productos materiales u obras de arte que responden a las posibilidades creativas y de producción de un tiempo sino como huellas de memoria social que nos permiten detectar descubrir en nuestro caso desde esta perspectiva feminista y de génera los mecanismos de construcción de los modelos y posibilidades de ser de las mujeres su consideración social que contribuye a visibilitarla como tales sujetos históricos es decir como individuos con cuyas acciones ya sean por respuesta activa o pasiva puesto que entendemos la pasividad una forma de actividad tienen significado para el sistema social que comparte con sus iguales analizar e interpretar las formas de representación por presencia o ausencia esto nos parece muy importante nos remite a esos discursos y a las normas que las cristalizan pero también nos lleva a las formas cotidianas de participación en la vida pública y privada íntimamente ligada a los modelos teóricos que se les proponen como socialmente adecuados y a las respuestas individuales o colectivas que apuraron por parte de las mujeres que apuraron o traspasaron los límites deseables a esa actividad es decir nos conducen también a las transgresiones a las reivindicaciones a la lucha de las mujeres y el mundo de los museos era es un espacio privilegiado para ello intuir los discursos que inspiran las representaciones de la feminidad de la masculinidad y de las relaciones de género o de los géneros en relación en el ámbito privado es decir el ámbito de la cercanía de lo íntimo en el ámbito doméstico y en el ámbito de lo público desde los afectos hasta la acción política intuir también la posición social de las mujeres en relación a los hombres de su propio grupo así como trabajar sobre los espacios de sociabilidad y convivencia femenina los espacios espacios como los mercados como las fuentes como los conventos como los talleres como las procesiones en todo el mundo clásico y también descubrir las jerarquías que se configuraron en ellos jerarquías también en el ámbito de lo femenino que a veces se visibilizan muy bien por los tamaños por la posición por las miradas etcétera las iconografías en cualquier soporte madera, tela, papel piedra, metal o lo que es lo mismo pintura, relieve grabados, monedas ilustraciones son piezas clave para detectar esos discursos perdonen que repita tanto lo de los discursos pero es que me parece que es esencial fundamental porque es lo que realmente sigue presionando hoy profundamente muchísimas conductas a partir de las leyes y a partir de las realidades que estamos viviendo y me parece que el mundo de la fuerza del discurso se sigue valorando excesivamente poco en nuestras sociedades actuales y por eso se permite que determinados textos todavía se lean en las iglesias o determinados textos todavía estén en cómics o en publicidad o en otros muchos espacios ¿no? Bueno trabajar con las presencias es muy importante ¿no? pero trabajar con la ausencia nos permite entrar en los límites en las discriminaciones que nos conducen a las asimetrías y a sus explicaciones a las respuestas de las mujeres ¿no? la selección de fiestas pues visibiliza y pone en valor intelectual y social esos discursos y con ellos los niveles de realidad y permite también destacar a las figuras en las que la iconografía y o el mundo material dejó memoria con nombre propio ¿en qué discursos hemos encontrado prioritariamente? de una manera continuada y dominante los discursos potentes desde el mundo a lo largo de toda la historia quizás menos en el mundo grecolatino pero poderosísimo en los itinerarios del Museo del Prado y en los itinerarios de Reina Sofía pero fundamentalmente en el Prado que va del siglo XV al siglo XX la mujer madre asociada a natalidad lactación cuidado y enseñanza heredada obviamente del mundo antiguo ¿no? y como decía menos en el mundo grecolatino pero más potente en toda la edad moderna y en la edad contemporánea con él la mujer esposa en retratos y también de pareja y también en retratos de familia retratos tanto de familia como de pareja que parecen naturalizar a través del gesto a través del tamaño a través de la posición derecha o izquierda por ejemplo la simetría y jerarquía de la pareja un proceso que se intensifica en las sociedades modernas y se consolida en el siglo XIX si ustedes ven las parejas de las sociedades iberas las parejas de las sociedades griegas de las sociedades etruscas etcétera las comparan con los retratos del siglo XVI o XVII pues verán claramente cómo se va jerarquizando cada vez más esa asimetría o al menos a mí me lo parece ¿no? también los retratos personales y familiares nos han conducido a personalidades que tuvieron un importantísimo significado social en su tiempo y cuyas biografías nos permiten sacar a la luz niveles de saber de compromiso social de poder e influencia de las mujeres de los que la historiografía social o la propia historia del arte difícilmente deja constancia pensamos por ejemplo en papel social de la condesa de Benavente duquesa de Osuna de Camila Gonzaga cuya retrato figura exclusivamente como madre y cuidadora en el Museo del Prado de la condesa de Chinchón ¿no? es decir que hay detrás de estas imágenes que solamente están ahí por quien las pintó se descubren biografías absolutamente convulsas y a veces interesantísimas respecto al papel social de las mujeres y exactamente igual en el mundo clásico en Roma tenemos toda la retratística de mujeres de la casa imperial toda la retratística o huellas de nombres en estatuas o en lápidas que permiten sacar a la luz el poder económico el papel social y de mecenazgo que llevan a cabo muchísimas mujeres de las élites en el mundo clásico desde el punto de vista de las mujeres de las casas reales es muy importante recuperar a través de esta retratística todo el papel que ejercieron ya no solamente como reina las que tuvieron la posibilidad de ejercer sino todo el mundo de gobernadoras de estados de regentes a través de las cuales además recuperamos tareas de mecenazgo tareas de fundaciones sociales tareas de compromiso social etcétera es decir que es curioso que si se pasa por el Museo del Prado la sala de retratos casi es una sala por la que se va deprisa se ven nombres pero no se significan y cuando entramos en las biografías de estas mujeres descubrimos no solamente educación poder capacidad de gestión compromiso con las dinastías fundaciones de conventos de hospicios de hospitales etcétera etcétera que reivindica y saca a la luz una potencia de acción social y de necesidad de memoria y que explica nuestro tiempo y muchas de las del patrimonio que hemos heredado de una manera muy potente también es interesante sacar a estas mujeres desde el punto de vista de cómo recuperamos funciones asociadas históricamente a la masculinidad y que sin embargo que ellas se emularon obviamente en su tiempo y que sin embargo han quedado absolutamente ocultas ni siquiera ese papel similar al que hicieron ellos ha salido a la luz como papel importante y digno de memoria muy interesantes son también los discursos en el mundo clásico las representaciones de las musas y de las divinidades las musas como las ciencias se acostumbra como la guerra como todo lo que es diríamos un poco el aparato simbólico o los nombres simbólicos de lo que acaba configurando el gobierno de los estados y la creación son siempre representaciones femeninas pero quienes reciben la inspiración de las musas siempre son ellos y esto que está muy claro en los mosaicos del mundo romano lo volvemos a ver por ejemplo en los adornos que ilustran el palacio de Marquer de Dos Aguas con los niños que están inspirados por musas infantiles pero ellos son los que crean ellos son los que pintan etcétera etcétera lo que Marían tantas veces ha dicho es el genio es masculino exactamente igual es muy interesante ver en los itinerarios el papel de dioses y diosas porque lo que vamos viendo es como se va produciendo una inversión desde las diosas madre hasta los panteones mixtos en los que se va recuperando el poder y la jerarquía masculina hasta llegar con el mundo hebreo cristiano al Dios poderoso y en el mundo cristiano la eliminación de todas las referentes de poder puesto que todo lo que hay santas, vírgenes etcétera son mediadoras del poder pero no tienen el poder sino es lo que se les ha adjudicado entonces los itinerarios nos permiten ir haciendo ese itinerario perfectamente de sustitución progresiva y de eliminación de elementos de poder también desde el mundo clásico y no me quiero extender mucho más nos permite conectar con los discursos de la misoginia y del libre acceso al poder del cuerpo de las mujeres que despierta el deseo ¿cómo? pues a través de las representaciones de las historias literarias que aún se utilizan para legitimar orígenes divinos de los pueblos se hablaba antes bueno piense por ejemplo en Leda en Danai y sobre todo pues el rato de Europa que todavía aparece en el euro como símbolo de los orígenes divinos ignorando el acto de rapto y de violencia que pudo llevar asociado ¿no? obviamente en el marco de todas las representaciones de todas las culturas aparece otro aspecto muy importante y escasamente valorado porque no han sido retribuidos en las sociedades burguesas aunque más valorados en los textos de las sociedades anteriores en los trabajos de las mujeres ya sea por los objetos a los que se les asocia las vitrinas de Roma las mujeres están con una serie de objetos propios de lo que les caracteriza ya sea por las actividades que se realizan en las representaciones una de las ideas claves que hemos querido poner en valor es la consideración de trabajo o contribución a la sociedad de las actividades consideradas específicamente femeninas ya sea porque van asociadas a su biología como puede ser el parir o como puede ser el amamantar hay que pensar la importancia que tienen tanto en cuanto los estados intentan controlar esa reproducción para Roma es fundamental y por eso da la libertad a las que tienen muchos hijos por ejemplo igual que hoy pues hay intentos de controlar la natalidad bien poner en valor el valor social de la natalidad poner en valor el poder social de la lactación y de la atención y cuidado pero también rescatar todo el valor social de la contribución femenina sobre todo en las sociedades antiguas y del mundo clásico a través de su papel en las unidades de producción familiar y en las sociedades burguesas a través del trabajo asalariado en las fábricas y del papel paralelo que realizan en las unidades familiares entonces me parece que la historia de las mujeres ha sido un papel clave esta recuperación y puesta en valor del trabajo de las mujeres que por otra parte significa poner en valor ante el colectivo femenino esta serie de tareas anteriormente consideradas inferiores y vilipendiadoras de alguna manera del otro sexo con los trabajos podemos trabajar otro aspecto muy importante que son los saberes que llevan asociados y preguntamos cómo los adquieren cómo se valoraron en su tiempo cómo los asumieron la iconografía religiosa y costumbrista saca a la luz numerosas actividades económicas de las mujeres y también saca a la luz una importante asociación de las mujeres a la lectura sobre todo desde el siglo XIII hasta el siglo XVI en la que la lectura desde una perspectiva religiosa empieza a ocultarse por el tema del protestantismo pero que empieza a recuperarse muy activamente asociadas a las mujeres a partir sobre todo del siglo XVIII y que nos permite poner en valor a través de documentos paralelos y a través de lo que ha dicho la propia historiografía el papel de la educación de las mujeres que también se puede ejemplificar con todas esas figuras de poder o de burguesía retratada de las que hemos hablado anteriormente y obviamente aunque no muy numerosas también en los museos hemos podido rescatar algunas pinturas rescatadas por mujeres pocas pero precisamente el papel de la ausencia juega aquí un papel fundamental ¿por qué no hay más mujeres representadas en los museos? y eso nos lleva a dos cosas primero ¿qué capacidad tuvieron de pintar? es decir ¿en qué contextos pintan? y segundo ¿en qué contexto se valora dentro de los fondos museísticos la propia creación femenina? por ejemplo el Museo del Prado ¿cuántas mujeres tiene? ¿cuántas exhibe? ¿cuántas mujeres compra? ¿cuánta obra de mujeres compra conserva y exhibe el Museo Reina Sofía? etcétera etcétera bueno todo esto ha permitido que a través de todos los itinerarios diríamos hay unos ejes conceptuales que se pueden seguir de manera muy clara uno clarísimo las mujeres y el poder Roma y el Museo del Prado los presentan muy claramente los trabajos y saberes de las mujeres se recorren absolutamente por todos los museos porque si en el Museo del Traje aparte de lo que se exhibe entramos en las historias de las empresas que han construido y que encabezan nombres de diseñadores veremos que toda la creación interna es fundamentalmente femenina los modelos de feminidad exactamente son un elemento de continuidad que se sigue desde el mundo clásico hasta el tiempo el mundo contemporáneo y también muy interesante y que es un campo que actualmente está de plena vigencia en la historiografía el mundo de los afectos y las emociones que tienen una magnífica representación en las lápidas funerarias en los textos de las lápidas funerarias y también el mundo del deseo y la seducción que aparece en toda la iconografía clásica a través de los mitos y que aparecerá también en toda la pintura del siglo XVI y XVII fundamentalmente y que se recupera en gran parte a través de toda la pintura de parte de la pintura de las vanguardias y del siglo XIX y para terminar como ya se ha planteado aquí lo que pretendemos es que las guías didácticas aquí fundamentalmente los textos que dirigen la lectura los hemos elaborado nosotras pero intentamos que las guías didácticas plantear preguntas formular iniciativas que obliguen al alumnado que favorezcan que el alumnado desarrolle una mirada autónoma una autonomía para pensar los mensajes que recibe a través de las obras para obtener información sobre la vida de las mujeres sobre las relaciones de género y para relacionar la representación de la vida y conectar el presente con el pasado para formular la capacidad de lo que podríamos resumir de alguna manera lo que han sido los objetivos generales visibilizar visibilizar a las mujeres como sujetos históricos y sus mundos como objeto esencial de conocimiento intuir las funciones sociales que tuvieron adjudicadas en su tiempo y pensar en el valor social de las mismas tomar en consideración la ausencia e intentar dotarlas de sentido respecto a su significado limitador de la vida de las mujeres visibilizar protagonismos destacados según los parámetros que han servido para destacar a los varones poder creación acción social etc pensar el discurso que intuimos detrás de las representaciones respecto a los modelos de feminidad masculinidad y relaciones de género y poner en relación los mensajes los discursos y las realidades de los tiempos y sociedades históricas que nos muestra cada itinerario con las sociedades del presente con sus permanencias y sus cambios las respuestas que vamos percibiendo como ha dicho Marían en las propuestas de los museos respecto a la perspectiva de género nos hace pensar que nuestro trabajo no ha sido en vano muchas gracias bueno si alguno de ustedes quiere comentar o hacer alguna pregunta pues estamos encantados de escucharla sí sí cinco voy a volver para atrás perdón están aquí nos pidieron el Gonzalo Martín de Valencia que es un museo más romántico ¿me dejas un segundito? sí sí claro mira y además bueno imagina estamos muy orgullosas de ella porque está muy bonita desde nuestro punto de vista y es bueno es muy tiene el perfil de los de los distintos museos y lo que os queríamos presentar que era lo que señalaba también Antonia es que bueno aquí arriba tenéis inicio quiénes somos el equipo cómo hemos trabajado etcétera pero aquí en aula 2.0 tenéis guías didácticas algunas están por elaborar porque no nos da la vida para todo pero tenéis la del Museo del Prado tenéis la del Reina Sofía y la de González Martín nos faltan los otros pero en cual en estas lo que hemos intentado es organizar como señalaba Antonia preguntas posibles para alumnado de distintas edades tipo de actividades que se pueden hacer tanto de percepción de reflexión de análisis de género etcétera que están asociadas a los itinerarios entonces bueno con un poco de suerte y ayuda yo creo que acabaremos haciendo en un principio tienen que salir tenían que haber salido ya en papel un poco de resumen porque las guías estas por ejemplo la del Reina Sofía tiene ciento y pico páginas pero bueno queríamos hacer unas más pequeñitas y en papel de los cuatro museos que a lo largo de este año tiene que estar seguro y bueno ya bueno si os metéis en la página etcétera ya os diremos cuando estén pero en cualquier caso la idea de hacer la web que la hicimos gracias a eMujeres que es una asociación que trabaja desde el punto de vista digital etcétera lo que hizo fue digitalizar todos estos contenidos para que se pudiese acceder a ellos no hiciese falta venir al Museo Arqueológico Nacional para hacerlo sino que de alguna manera tú los puedas seguir como persona interesada o investigadora o como docente para trabajar en tu aula es esa claro la hicimos nosotros aunque no aparezca sí quería apuntar nada más que los itinerarios del Museo Arqueológico Nacional se pueden visualizar en esta página pero también en la propia página del Museo se puede acceder ella por esos dos caminos y además fijaos que está muy bonita porque hay veces que es casi más fácil verla en la web porque tiene esta posibilidad de trabajo como veis casi con lupa etcétera que muchas veces cuando vas a los museos no te puedes acercar demasiado a la pieza y sin embargo aquí lo puedes ver en detalle y hay cosas que se aprecia mucho mejor aquí que si te vas al Prado e intentas ver la obra la verdad es que se nos ha acabado el dinero porque aunque no quiero decir este proyecto nosotros lo hemos hecho por compromiso feminista yo creo que tanto el museo como como el instituto porque no no ha habido ninguna remuneración lo que pasa que claro para hacer la web para hacer los textos y para hacer las cosas pues se necesita un apoyo económico entonces de hecho nuestra idea era cuando estábamos muy entusiasmadas era hacer un proyecto europeo y que se hiciese una red europea de museos en las que pudiese haber itinerarios de género pues en el UB bueno en los principales museos etcétera y no lo descartamos estamos en ello porque por ejemplo esta página sí que nos las han pedido mucho fuera de España pero no está traducida al inglés y claro para traducir los traductores tienen que vivir y hay que pagarles que es lo que tiene la vida que hay que mantenerla entonces aunque no se valore pero pero bueno creemos que la verdad el proyecto ha tenido mucho potencial nos han llamado en muchos sitios de hecho yo creo que los itinerarios se han reaplicado en muchos museos y y es un es un proyecto que va creciendo pero bueno también se necesita apoyo además de compromiso gracias pues nada si no hay ninguna otra pregunta ni comentario pues muchísimas gracias a todas a todos y que disfruten de este día internacional de la mujer y que ahora se va a realizar el itinerario in situ es decir en la propia sala de Grecia ahora sí subimos ahora arriba aplausos 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 Gracias.